Bueno, precisamente sobre este tema, mucho agradecemos que esté con nosotros Ana Fátima López Iturría. Ella es coordinadora nacional de la red de abogadas Violeta, que es precisamente un sector de personas que conocen de leyes y que tienen el enfoque, por supuesto, de defender a las mujeres. Pues le agradecemos mucho a Ana Fátima que esté con nosotros esta jornada, que es Día Internacional, que nos tiene que mover el tapete a toda la sociedad con el tema. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, un gusto. Pues cuál es la visión que tiene usted, sobre todo enfocada a México en torno a esta situación. ¿Se está realmente politizando a favor de la mujer? ¿Se ha quedado ahora sí que en el camino, el intento de hacerlo? ¿Cómo van los avances de la lucha antiviolencia hacia las mujeres? Lo que podemos reconocer es que en México tenemos una gran normativa en materia de igualdad y de violencia contra las mujeres para irla erradicando. Pero lo que pasa no es que tengamos la normativa, es cómo avanzamos a que realmente cobre vida lo que tenemos en las leyes. La recomendación de Ginebra, precisamente de 2018, establecía todo lo que teníamos de pendientes. El siguiente año viene nuevamente el informe periódico y tienen que dar respuesta a todas las solicitudes que hicimos en 2018 para ver cuánto ha avanzado y se emiten una recomendación nuevamente general a México. ¿Qué tenemos que señalar primero? Pues que todavía no logramos la armonización legislativa de lo que es el delito de feminicidio. Cada estado de la república lo legisla conforme considera y entonces tenemos cifras como que al día hay 11 mujeres que son víctimas de feminicidio. Sin embargo, la cifra negra establece que por cada una de esas mujeres hay 100 mujeres que fueron mal tipificadas por el delito de feminicidio que no están siendo reconocidas. ¿Qué quiere decir? Que la violencia sigue en aumento, pero seguimos viendo las maneras de decir que no está pasando o que no murió por eso. Le preguntaba a un día en fiscal, oye, pero estoy revisando tus listas y me dice que aquí tienes X número de mujeres que fueron víctimas de estrangulamiento y de apuñalamientos. No, pero eso no es feminicidio. Oye, pero ¿cómo sabemos si fueron en el rostro, en alguna parte que sea identitaria de las mujeres para demostrar que sí es un feminicidio o un estrangulamiento queriendo destrozar el rostro? Claro. Implica que sí eran tintes de feminicidio. Sí, están mal tipificados. Entonces, ¿la cifra sería aproximada de 110 feminicidios al día en el país? Podríamos decirlo, pero podría aumentar, ¿no? Recuerdo que nuestro gobernador hace un año decía, nada más llevamos siete feminicidios en lo que va del año. Y nosotros revisábamos, no, a ver, tenemos estrangulamientos, ahorcamientos, esto y hasta ejecuciones que no fueron tipificadas de la manera adecuada. Pero bueno, lastimosamente es la manortiza que tenemos. Fátima, y lo decíamos desde el principio, la mujer cada vez tiene más presencia en la política, en cargos públicos, cada vez se va haciendo mucho más presente en comparación con otros años. Sin embargo, durante la pandemia vimos nuevamente un retroceso, pues la violencia en casa, sobre todo violencia hacia las mujeres, incrementó considerablemente. Creo que hablaban de un 60%. ¿Tienes tú la cifra aproximada? Sí, yo te puedo recordar las cifras que tengo checadas que justo analicé para este evento. Durante la pandemia, hasta marzo del 2021, habían 243, perdón, habían 124 millones de víctimas que habían sido padeciendo el COVID. Y según dono mujeres, durante 2019, 243 mujeres fallecieron a víctimas de un feminicidio. O sea, estamos hablando de la otra pandemia, de la pandemia sombra. Cuando una mujer llega y dice, tengo síntomas de COVID, no lo dudaban y te atendían. Cuando una mujer llega al Ministerio Público y dice, creo que me violaron, te preguntan, ¿y estabas borracha? ¿y cómo ibas vestida? Y no te van a dar... Tú lo provocaste. Tú lo provocaste. Y en cambio con COVID, inmediatamente te atendían. Pero si tú dices, es que estabas así, te ponen todo lo contrario. Y no queremos hablar de eso, de la discriminación que vivimos. Y la denuncia, ¿cómo va en este sentido? Es bastante baja. No, fíjate que el tema con la denuncia es que se ha aumentado. O sea, además que hay mucha denuncia, pero esa es la parte de la Procuración de Justicia, que es lo que hace Fiscalía. Que no lo tipifican así. De ahí a que llegue a la impartición de justicia con el juez, hay un gran abismo. ¿Por qué no se integran bien las carpetas de investigación? ¿Por qué no hay análisis psicológico? No se hace el seguimiento al caso. Se revictimiza mucho a la mujer, al grado que ya no quiere continuar con su asunto por las formas de tratamiento que les dieron. Ahora, la parte, digamos, de identidad psicológica o pensamiento, filosofía al respecto, creo que tendría que versar, no sé si coincida, Fátima, en que todos los seres humanos nacimos de un cuerpo y un cuerpo de una mujer. Entonces, a la hora de atentar contra ellas o hacerlas menos en cualquier sentido, pues es como ir contra nuestra propia vida, si lo vemos en el sentido filosófico, moral, y esto pues debiera aterrizarse en la vida jurídica también. Y constantemente lo decimos, hemos señalado por muchas décadas, a ver, y si fuera tu hermana, tu prima, tu amiga, tu madre, ¿actuarías igual? Pero tiene que ver con la manera en que el sistema ha generado que se deslinde de esa figura y no se pueda ver en la otra persona la necesidad de respetar su derecho a la vida, sea hombre o mujer. Entonces, descarnamos esa posibilidad y cometemos atrocidades. Sin salirnos del tema y más bien siguiendo con los derechos que tenemos las mujeres, la brecha salarial en el país es bastante considerable, estamos hablando de un 16.5%, escuchábamos en el reportaje. Y puede llegar hasta 56 cuando son cargos de primer nivel. 56% menos, no bueno. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene una lidereza sigue teniendo menor cantidad de dinero. Además, que el número de empresarios que llegan a esos espacios de toma de decisión son mínimas. Y las formas de violencia y lo que tienen que hacer para llegar también es algo sumamente delicado. Claro. Las formas de violencia, en este caso que comentaron, la parte laboral, en otro sentido la parte familiar, en otro sentido también la violencia aplicada con golpes. En fin, todo eso es lo que hoy todos debemos analizar, finalmente profundizar nuestras ideas a este respecto. No por ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, sino que esto finalmente se quede para siempre esa visión en la mente de toda la gente. El respeto a la otra persona. O sea, es bien básico. Sabemos que tiene una vida que respira y que tiene derechos, pero ahora en caso de las mujeres, entender que no somos objetos, no somos cosas. O sea, dejemos de decir, es mía. No, no es mía, es la pareja. Estamos juntos. O mi mujer, ¿no? Mi mujer, ¿no? Y ya desde ahí ya te posesiono y ya puedo hacer de ti lo que quieras. No somos el cuerpo de nadie. Claro. ¿Cuál sería finalmente, Fátima, su mensaje a la ciudadanía, en lo colectivo, hacia las mujeres y hacia los hombres? Creo que hemos hecho ya muchísima campaña de sensibilización, de decir que no aguantemos ni un golpe ni un grito, pero creo que más allá tendríamos que reconsiderar qué tenemos que hacer desde que estamos empezando a vivir todas las formas de violencia en la primaria. Es un ejemplo bien claro. Niñas que están escuchando afuera, jóvenes, no permitan que la cancha, en el recreo, sea exclusiva para los hombres. Así es. Ya no les demos el espacio desde ahí y empecemos a jugar nosotras. Claro. Hasta fútbol. Y hay muy buenos futbolistas mujeres. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana, Fátima. Le agradecemos y sobre todo esta red de Abogadas Violeta, pues creo que son un arma muy importante para las mujeres de nuestra comunidad. Y que sepan que no están solas, ¿no? Las mujeres que están viviendo una situación similar, que se sienten identificadas con todo lo que estamos tratando, no están solas. Hay que levantar la voz para ser escuchadas. Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, Al contrario. Vamos a una pausa y regresamos.